Y ustedes no van a creer cuánto, cuánto me pagaban al principio, al... Ya, 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 este, me van a correr, ya van a contratar a otra persona, ya, ya, me quedé sin trabajo, y... La vida no es fácil, no siempre van a estar tus papás, y... Entonces yo digo, es mejor que hablen bien a que hablen mal, y... Hola, hola, yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren de lo mejor porque yo me encuentro fantástico. Y bueno, pues el día de hoy, en este video, yo les voy a platicar la experiencia que tuve en mi primer trabajo, que fue en un centro de copiado. Sí, sí, yo trabajé sacando copias. Bueno, pues sin más preámbulos, mejor vamos a comenzar con el video. Y bueno, pues primero que nada les quiero comentar que este primer trabajo como tal no fue mi primer trabajo, pero sí fue el primero oficial. Porque anteriormente yo ya había trabajado en los negocios de mis papás, pero no, no es lo mismo. Y bueno, pues yo estaba en la prepa, aproximadamente era como febrero del 2012. Y bueno, en ese tiempo, mi mejor amiga de la prepa me comentó que su mamá estaba, pues, buscando a una persona que le ayudara en un centro de copiado del que ella tenía. Y pues yo le dije, bueno, pues va, vamos, vamos a ver, vamos a hacer el intento. Y yo recuerdo que me entrevistó su mamá, estaba muy cerca o más bien, bueno, no, sí, estaba muy cerca el centro de copiado de aquí de mi casa. Y bueno, pues yo recuerdo que fui a la entrevista y me dijo, sí, te quedas, te quedas, te quedas. Y yo recuerdo que le dije, es que yo no sé usar, este, las máquinas. No, o sea, sí sabía ocupar las computadoras, obviamente, porque también era internet. Pero como tal, yo no sabía ocupar las fotocopiadoras. O, sí, las fotocopiadoras y no sabía en mi car, no sabía engargolar, no sabía hacer muchas cosas. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y mi horario era de 5 de la tarde a 8 de la noche. Era muy poquito tiempo porque solamente era de lunes a viernes. Y ustedes no van a creer cuánto, cuánto me pagaban al principio. Al principio, por semana me pagaban solamente 300 pesos. Y la verdad, sí era muy, muy poco, pero la verdad yo decía, a ver, son 3 horas nada más. De lunes a viernes, está súper cerca de mi casa y bueno, pues va, vamos. Yo recuerdo que entré como a mediados de febrero, más o menos, o a finales, no recuerdo muy bien la fecha, pero sí fue en el 2012. Y recuerdo que mi primer día fue un lunes, obviamente. Y este, yo recuerdo que, obviamente, como era un centro de copiado, pues a volumen. Recuerdo que mi primer día me la pasé sacando copias a un libro de mil hojas, más de mil hojas. Yo recuerdo que era un libro así, así, de este tamaño. Entonces, yo recuerdo que la mamá de mi amiga, bueno, en ese tiempo mi jefa, me enseñó a sacar copias. Y eran más de mil copias que yo saqué en ese día. Fueron 3 horas y la verdad, sí era un poco cansado porque, pues obviamente, tenías que darle vuelta al librote. Era un libro que ustedes no se imaginan. O sea, yo nunca había visto un libro tan, tan grande. Pero bueno, el chiste es que yo terminé como a las 8, 8 y cuarto, más o menos. No recuerdo muy bien cómo a qué hora terminé. Pero bueno, ya, ya me fui y este, de hecho, me equivoqué muy poquitas veces. El chiste es que la mamá de mi amiga, bueno, mi jefa, me dijo, Bueno, pues está todo bien, mañana nos vemos. Pues yo, como obviamente era un local donde había un buen de computadoras y un buen de fotocopiadoras, pues era como muy caliente el ambiente, ¿no? Entonces, lo que pasó, lo que ocurrió en la noche, es que yo me enfermé muy feo. Yo me enfermé bastante, bastante, bastante y me dio temperatura. Yo me enfermé fatal. O sea, yo soy una persona muy, muy enfermiza y en ese tiempo más. Entonces, todo lo que restaba de esa semana, no fui a trabajar. Y yo dije, no, ya, 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 este, me van a correr, ya van a contratar a otra persona. Ya, ya, me quedé sin trabajo. El chiste es que dije, bueno, pues ya no hay problema. Le mandé mensaje a mi amiga para que le avisara a su mamá. Y ya, el chiste es que me dijo, no hay problema. Tú preséntate en cuanto te recuperes. Y yo dije, bueno, no hay problema. Entonces, yo recuerdo que llegó como viernes o sábado de esa misma semana, no recuerdo muy bien. Y le mandé mensaje. Oye, amiga, este, ya me siento mejor. Este, si me va a recibir tu mamá el día lunes. Me dijo, sí. Le dije, bueno, pues va, cámara. Yo llegué el lunes a trabajar de nuevo. Y empecé otra vez a sacar muchas, muchas copias. Ahí el fuerte de ese negocio era las copias. Las copias por volumen. En ese tiempo, las copias costaban a 30 centavos. Imagínense, estoy hablando del 2012. Obviamente, a 30 centavos se sacabas más de 10 copias. Y era como su fuerte. Porque como tal, el internet también era su fuerte, pero no tanto. Las impresiones, a blanco y negro, a color, al engargolado. Yo casi no en mi qué, ¿saben? Casi no en mi qué. Y solamente una vez, en ese tiempo que yo trabajé, que fue como año y medio. Solamente envié un fax. Yo nunca había enviado un fax. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando mi papá trabajaba. No recuerdo en dónde. Él enviaba como que fax. Y yo, la verdad, se me hacía un poco extraño. Yo nunca había enviado un fax. Pero fue una experiencia muy padre enviar ese fax. Recuerdo que regresé. Retomé mis actividades en el trabajo. Empecé a sacar muchas, muchas copias. Y me gustaba, me gustaba mucho. Porque se me pasaba el tiempo así de volada. Solamente nada más eran tres horas. Pero yo recuerdo que como al mes aproximadamente, como por marzo o abril, más o menos. No recuerdo muy bien. Este, yo no recuerdo nada, ¿verdad? Pero bueno. Esas son como que las fechas que yo me acuerdo. Como al mes o a los dos meses de que yo entré. Me comentó mi jefa en ese entonces que requería que yo entrara un poco más temprano para trabajar, ¿no? Y que me iba a aumentar el suelo. Y yo dije, bueno, pues va. Era de cuatro a ocho horas. Ya eran cuatro horas de lunes a viernes. Y este, y me subieron el sueldo a 500 pesos. Que yo en ese tiempo, bueno, yo siempre lo he dicho, es un sueldo muy, muy bajo. Pero en ese tiempo yo me sentía, uy, uy, soñado con mi sueldo. La verdad, yo me compraba ropa. Yo me iba de fiesta. Yo, en ese tiempo con mi sueldo, yo pagaba mi plan. Mi plan de mi celular, yo lo pagaba. Y la verdad, se siente muy, muy padre ya no depender tanto, tanto de tus padres. Obviamente, pues en ese tiempo que yo estudiaba, mis papás todavía me daban dinero para mi escuela. Pero para otras cosas ya yo ponía de mi sueldo. Entonces, es muy padre esa experiencia. Esa experiencia de trabajar a temprana edad y ya hacerte valer de ti solo. Y bueno, pues ya. Entonces, yo trabajaba. Y también en ocasiones trabajaba los días sábados. Que a mí, la verdad, sí me gustaba trabajar los días sábados porque me pagaban un poco más. Yo creo que me pagaban como al día 200 o 300 pesos. Y solamente eran como 5 horas un solo sábado. Y eran muy pocos los sábados que yo trabajaba. Entonces, fue algo muy, muy padre. Y también me gustó bastante trabajar en este lugar porque yo recuerdo que tenía vacaciones. Yo tenía aguinaldo. Cosa que en muchos otros trabajos no tan formales o más bien no formales, pues no te lo dan, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa experiencia. Bien, si yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, había un señor siempre iba a sacar fotocopias a muchos libros. O sea, por ejemplo, te llevaba un libro de 500 hojas y te decía, quiero 5 tomos. O te llevaba un libro de 200 hojas y te decía, quiero 2. O sea, eran bastantes, bastantes copias. Y a ese señor le dábamos precio especial porque ese señor se dedicaba a encuadernar, encuadernar o empastar. No sé cómo lo conozcan ustedes. Que, de hecho, ese señor siempre me decía que le gustaba que yo le sacara las copias porque salían muy, muy bien y no sabían como copias como tal. Y era muy especial el señor. Yo recuerdo que era muy, muy especial para que le sacaran las copias. Y yo recuerdo también en otra ocasión una iglesia que estaba por ahí por el trabajo. Pues tenían libritos como para catecismo o algo así. Y sacamos como 200. Pero era muy padre porque, por ejemplo, tú te dedicabas a escanear el libro y le ponías que querías 200 copias y te las sacaba tal cual. También en una de esas ocasiones yo llegué y mi jefa me dijo, tenemos un aparato nuevo, un equipo nuevo en el cual ya sacan los juegos de copias engrapados. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que sacan los juegos de copias engrapados? Y era algo muy padre, pero la verdad esa copiadora casi no la ocupaba. Ocupaba más las viejitas, pero era algo muy, muy padre a lo que yo nunca había vivido anteriormente. Y también recuerdo que una vez yo le saqué copia a un pasaporte de un señor que tenía el nombre idéntico al mío. O sea, se llamaba Luis Eduardo y también tenía mis mismos apellidos, solamente que, este, ¿cómo se puede decir? Como al revés, o sea, mi primer apellido era el segundo de él y mi segundo de él era el primero de él. Y la verdad sí me sacó mucho, mucho de onda porque nunca había conocido a una persona que se llamara idéntico, idéntico hasta los apellidos que yo. Y fue algo muy, muy sorprendente. Y también este, este, este trabajo yo le tengo que agradecer bastante porque aprendí a involucrarme un poco más con la gente. Porque allá llegaba de todo, o sea, llegaba gente muy especial, llegaba gente muy, muy sencilla en el cual te decía, ay, no, no hay problema, no te preocupes. O había gente que te decía, te puedes apurar. Y me gustó, me gustó tratar con diferente tipo de gente y también me gustó mucho tratar con la mamá de mi amiga. Yo no sé si en realidad mi buen desempeño resultó de la amistad que yo tenía con la hija, o bueno, que yo tengo con la hija de mi ex jefa. O si en realidad soy bueno en ese trabajo, pero a mí me gustó bastante. Que de hecho después, yo recuerdo que yo me salí de ese trabajo porque ese local lo iban a traspasar, ese negocio más bien lo iban a traspasar. Y me dijo mi jefa que ya no iba ella a ser la dueña, que sí me quería quedar con los nuevos dueños. Pero yo la verdad le dije, no, no quiero. Eso fue en el 2013, como por septiembre más o menos. Y yo recuerdo que me pagó mi semana, porque era por semana, y me dijo, ven por tu liquidación. Y yo dije, ¿qué? ¿Me va a dar liquidación? Y me dijo, sí, yo te voy a dar liquidación. Pero déjame juntar y yo te aviso cuando vengas por ella o cuando subes a mi casa. Y como por noviembre más o menos se va a pasar un mes, dos, tres meses. Y yo la verdad dije, no, pues ya jamás me va a pagar. Y la verdad me daba pena preguntarle a mi amiga porque pues eran cosas muy diferentes, mi amistad y el trabajo. Yo recuerdo que una vez venía de mi universidad y recibí una llamada y me dijo, Hola Eduardo, ¿cómo estás? No, qué bien. ¿Y usted? No, qué bien. Oye, ¿sabes qué? Ya tengo lo de tu liquidación. Y creo que hasta me dio aguinaldo, no recuerdo muy bien. Y yo dije, ¿qué? Y subí y me dio como dos mil y tantos o tres mil pesos. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué me dio tanto? Yo la verdad en ese tiempo absolutamente no trabajaba. Pero sí me hizo un buen, buen parote ese dinero que me dio. Y la verdad fue algo muy, muy bueno. Obviamente yo creo que no mucha gente ve el lado bueno de trabajar en un centro de copiado o en un internet. Pero bueno, pues es algo muy padre que de hecho cuando ya terminé de trabajar allí, yo dije, en algún momento yo voy a tener mi centro de copiado. Y no lo he logrado, pero espero que en algún momento lo pueda tener. O si no lo tengo es porque a lo mejor no es para mí ese negocio. Pero la verdad lo que yo les puedo aconsejar a ustedes es como yo les comenté, este fue mi primero como tal oficial. Pero anteriormente ya había trabajado con mis papás. Pero no, no es lo mismo, o sea, como que no ves a tus papás como jefes ni ellos te vean como trabajador. Entonces yo recuerdo que mi hermana tuvo su primer trabajo como a los 12, 13 años. Entonces tengo como una imagen en la cual siento que debemos aprender a trabajar desde muy pequeños. Y yo sí tarde, o sea, tenía como 17 años cuando empecé a trabajar. Y la verdad, por ejemplo, desde que yo empecé a ganar mi dinero, disfrutas más, disfrutas más lo que tú te compres. A que tus papás te estén compre y compre y compre lo que tú quieras. Entonces está bien, está bien. Y si tienen la oportunidad, qué padre. Pero yo creo que si empezar a trabajar tempranada te abre muchas puertas y te abre un poco la mentalidad de que la vida no es fácil. No siempre van a estar tus papás. Y yo creo que no importa si tienes un trabajo donde ganes millones o si tienes un trabajo donde ganes muy poco. También el chiste es saber administrar tu dinero para saberlo invertir o gastar y que no se te haga tan pesado. Y más que nada trabajar porque te gusta. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no soy bueno en nada, en nada. Yo no soy bueno en nada. Simplemente cuando tengo un trabajo o un proyecto, trato de enamorarme de ese proyecto. Trato de meterme bastante para que no se me haga pesado y lo vea como un juego, como algo mío, algo mío. Yo soy de esas personas que se compromete y da todo, todo. Si no das todo, ¿para qué? ¿Para qué dices que sí, no? Porque a fin de cuentas la gente siempre va a hablar, siempre tus hijos van a hablar. Entonces yo digo, es mejor que hablen bien a que hablen mal. Pero bueno, esos son mis consejos. Déjenme aquí en los comentarios cuál fue su primer trabajo o cuál les gustaría que fuera su primer trabajo. O si no han trabajado o en dónde han trabajado o en dónde están trabajando. Para que yo también les esté respondiendo. Y en un próximo video yo también les voy a estar contando mi otra experiencia que tuve en mis otros dos trabajos. En el cual fue en un call center. Que la verdad, ese trabajo también fue uno de mis favoritos. Que la verdad, yo ahí también aprendí bastante. Y si ustedes quieren saber mi experiencia trabajando en un call center más rápido que este video. Pues también déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este contenido, denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. También en este video quiero mandar unos saluditos muy, muy, muy especiales. Y le quiero mandar las mejores vibras a mi primo Benjamín Cerón. Que es de Tula Hidalgo. Y también a toda, toda mi familia de Tula. Le quiero mandar un saludo muy especial. Las mejores vibras. Muchas bendiciones. Y bueno, pues Benjamín, gracias por tu apoyo. Eres muy, muy buena onda. Aunque no te conozca, espero conocerte muy pronto. Y también le quiero mandar un saludo muy especial. Y un abrazo. A Yaxiri Alonso y a Yoselin Borges. Hasta Tula. Supongo que también son de Tula. Y bueno, pues gracias por ver mi contenido. Por apoyarme. Y bueno, pues nada. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y suscribirte a mi canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que tengan la dicha fortuna de ver mis videos recién saliditos del ordenador. Y bueno, pues ya. Recuerden cuidarse mucho de esta pandemia. Recuerden tomar sus medidas de precaución, de prevención. Y pues nada, recuerden que nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Pero en diferente hora. Y que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.